La semana pasada se aprobó en la Comisión Primera el proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto. Este proyecto de ley, liderado por los representantes Juan Fernando Reyes y Juan Carlos Lozada, busca modificar el artículo 49 de nuestra Constitución Política precisamente para regular este consumo. Dentro del proyecto de ley se argumenta la necesidad de reconocer y garantizar derechos como la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, así como implementar enfoques diferentes para abordar el tráfico ilegal del cannabis. Las votaciones han estado supremamente apretadas como de voto finish. El primer debate que hubo donde se buscaba archivar este proyecto de ley, el resultado fue 18 votos en contra de archivarlo y 17 a favor. Después en el siguiente debate donde se aprueba el paso de este proyecto a la plenaria en la Cámara hubo un empate. Debido a este empate se tuvo que votar al día siguiente y el resultado fue 18 votos a favor y 16 votos en contra. Esto quiere decir que este proyecto de ley sigue vivo y que próximamente se va a debatir en plenaria en la Cámara de Representantes. ¿Cómo se está discutiendo este proyecto de ley? En los debates hemos escuchado todo tipo de argumentos. Por parte de los dos representantes que lideran esta iniciativa, así como los y las representantes que apoyan este proyecto, escuchamos argumentos basados en la evidencia científica, en la salud pública, en los derechos humanos y en la justicia social. Yo quisiera resaltar los argumentos que van más allá del importante derecho al libre desarrollo de la personalidad porque esta discusión tiene que ir mucho más allá de esto. En los debates se ha mencionado la importancia de abordar el fenómeno de las drogas desde otros enfoques más allá del enfoque que ha primado en el país, que es un enfoque punitivo, un enfoque que castiga y un enfoque que estigmatiza tanto a las personas que consumen como a las comunidades que cultivan. También se ha mencionado el potencial económico que esta regulación puede traer, la importancia de los enfoques de reducción de daños y de entender que la gran mayoría de personas que consumen no son enfermas ni necesitan rehabilitación, como lo menciona, la diferencia, la importancia, perdón, de diferenciar las diferentes sustancias, porque siempre estamos hablando de las drogas como si todas fueran iguales, y la importancia de reconocer a las comunidades que cultivan por ser una de las mayores afectadas por la llamada guerra contra las drogas. Por el lado de los y las representantes que se oponen a este proyecto de ley, hay algunas inquietudes y dudas razonables respecto a cómo se implementaría esta iniciativa y algunos de los efectos o consecuencias que podría llegar a tener. Sin embargo, la gran mayoría de argumentos no cuenta con el respaldo de la evidencia, se comparten datos sin mencionar la fuente y se hacen algunas correlaciones que no están comprobadas. En general, desde la oposición se está usando una narrativa tradicional que precisamente es fruto de esta larga guerra contra las drogas donde priman los prejuicios y la estigmatización.